Cintia Fernández está a punto de dar un paso al costado del Bailando 2018. La situación que vivió en la gala del folclore con Marcelo Polino la dejó muy angustiada, en particular, porque sus tres hijas estaban presentes en el piso y vieron cómo su mamá discutía a los gritos con el jurado. Lo único que la frena es el dinero, no puede darse el lujo de perder ese sueldo. Después de su noche negra, Cintia habló en el programa en el que es panelista, involucrados. Llegó al canal llorando porque no había podido asistir a un acto en el colegio de sus hijas, y este faltazo junto a la pelea de la jornada anterior fueron un combo explosivo para sus ikis. Estoy muy enojada porque pasé por situaciones que no quería en el Bailando. Una fue un maltrato de Polino. También me trataron de ser una cualquiera, que rompí una familia por haber sido infiel. Por todos lados me buscaron, pero el Shox tiene un límite, que son esas dos situaciones delante de mis hijas, explicó Cintia. Después contó qué pasó con las nenas una vez que terminó el programa. Mi hija se fue llorando. Me dijo, el señor de anteojos te gritó, es malo. Mi mamá se tuvo que subir a un remise y las sacó volando, yo no las pude llevar, contó. La mediática también admitió que se siente colapsada por tener que asumir el rol de madre y padre, ya que Matías de Federico, su ex, está instalado en Grecia. Todo, todo carga en mí. Encima querer ir a laburar, hacer las cosas bien y tener que fumarme está. No, no tengo ganas, señaló. Por último, la bailarina explicó que no puede renunciar porque mucha gente depende de ella, su partener, su tchotch, el sueño y además, sus cuentas están muy ajustadas. Tengo ganas de renunciar porque la pasé como el traste. Estoy ahí porque necesito laburar, la guita. Punto. Pero tampoco tengo ganas de pasarla mal, ¿a qué costo? Prefiero hacer 58.000 posteos en Instagram, publicidad y no laburar, reflexionó. ¡Suscríbete al canal!